Ya en estos momentos el helicóptero ha llegado aquí en el campo de fútbol del municipio de San Lorenzo. Bueno, ya la fuerza PNC ya se prepara para ubicar los detenidos. Bueno, pues ahora sí ya se va a empezar a mover todos los elementos de la PNC. Ok, les comentamos que son dos helicópteros. Son dos helicópteros los que van arribando en estos momentos el campo de fútbol de San Lorenzo. Bueno, tenemos entendido de que son tres, son tres las personas que están custodiados por la PNC en estos momentos. Ya en breve vamos a visualizar cuántos son exactamente. Ahí podemos observar los helicópteros. A las personas que se están transportando aquí la carretera de San Lorenzo que conduce hacia el municipio de Comitancio, tener mucha precaución. Aquí en este lugar los elementos de la PNC están ubicados en toda la carretera a la par del campo de fútbol de San Lorenzo. Ya se vienen acercando los helicópteros. Estos helicópteros seguramente han regresado desde la capital. Anteriormente habían trasladado a tres comitecos en horas de la mañana por supuesto. Podemos observar la fuerte cantidad de la la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Bueno, pues continuamos ya con nuestra transmisión desde el campo del municipio de San Lorenzo. Así de esta manera les llevamos la información. Los elementos de la PNC ya se han ubicado aquí en este punto. Podemos ya observar a todos. Vamos a estar en la espera de los helicópteros. Gracias. Los detenidos están fuertemente custodiados por parte de la PNC. Bueno, pues ahí podemos ya observar a los helicópteros que se vienen acercando aquí en el campo. Ahí se acerca el primer helicóptero. Bueno, pues ahí estamos viendo a uno de los detenidos. Este es un comiteco. Ahí lo podemos observar ya cómo está siendo escoltado. Bueno, pues es el primer detenido que va a ser ingresado en el helicóptero. Se trata de Vladimir, del municipio de Comitancillo. Aquí podemos observar a don Vladimir, ya custodiado por la PNC. Bueno, pues ahí podemos observar el primer detenido que va a ser ingresado en el helicóptero del ejército. Se trata del abogado Vladimir Miranda. Así de esta manera, el abogado Vladimir Miranda es ingresado al helicóptero. Lamentable ver a un hermano comiteco. Muy lamentable, triste. Bueno, ya se viene el segundo detenido. Se trata de una señora que en estos momentos va a arribar el helicóptero. Ya es la segunda persona que es ingresado al helicóptero. Se trata de una mujer. Ya son dos las personas que han ingresado al helicóptero de la policía. Se trata de una mujer y del abogado Vladimir Miranda. En estos momentos el campo de San Lorenzo está completamente lleno de los elementos de la PNC. Bueno, se viene otro comiteco, otro abogado. Bueno, pues lamentable. Bueno, pues es la tercera persona que va a ser ingresado al helicóptero. Bueno, pues la tercera persona que va a ser ingresado al helicóptero de la PNC. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues la tercera persona que va a ser ingresado al helicóptero de la PNC. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, se trata de Egon, también un abogado del municipio de Covitancillo, un hermano, un gran amigo también. Aquí podemos observar a los elementos de la PNC y los periodistas correspondientes. Muy lamentable, triste también. Ahí podemos observar al helicóptero. ¡Gracias por ver el video! Estamos en el campo de fútbol del municipio de San Lorenzo. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues aquí podemos observar también al licenciado Egon, del municipio de Covitancillo, resguardado por los elementos de la PNC. ¡Gracias por ver el video! 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 Ya se viene acercando el segundo helicóptero en estos momentos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues yo creo que son todos las personas que van a ser trasladados en esta hora de la tarde Y ya en breve vamos a tener más información Bueno, pues ahí podemos observar ya otro comitéco que va a ser llevado hacia la ciudad capital Ya más adelante tendremos más información Por el momento son todos los detenidos Bueno, pues así de esta manera El segundo helicóptero ha despegado aquí en el campo del municipio de San Pedro Bueno, estamos viendo que el helicóptero está teniendo dificultades Ahora sí, ya ha despegado completamente Y bueno, pues aquí nosotros combinamos con nuestro reportaje Bueno, pues eso ha sido la información del día de hoy Son dos comitecos que fueron detenidos Que en estos momentos ya van rumbo hacia la ciudad capital Y ya más adelante tendremos más información